Hace tres meses y medio que tengo Apple CarPlay y tengo un auto nuevo, sí, y ayer descubrí uno de los secretos mejores guardados, en realidad no uno de los secretos mejores guardados del auto, sino descubrí algo que me volvía loco desde que compré el auto y me ponía muy nervioso. Y tiene que ver con Apple y tiene que ver con nuestra seguridad. Hoy te voy a contar qué es y es algo que me llevó a la reflexión y a la enseñanza. Terminé mal el relato. Y nada, bueno, soy arroba de besito loco y este es un nuevo episodio de Bairesmack. Vamos que arrancamos. Bairesmack, el podcast más desprolijo del mundo. Me volvía loco con mi auto nuevo porque tiene Apple CarPlay y se conecta de forma automática, no por cable. Sí, gracias a Dios ya viene con la tecnología de conectarse sin necesidad de tener que poner el cable. Algo que cuando salió Apple CarPlay muchos se quejaban que tenías que conectar el cable al teléfono y al puerto USB del auto para que puedas tener Apple CarPlay en tu vehículo. Hasta hace muy poco la mayoría de los autos era así. Hoy ya empiezan a venir con esta tecnología inalámbrica. Lo que sucede es que cuando lo probé en la concesionaria y me lo configuraron fue de forma automática. Al otro día se conectó de forma automática y al pasar uno o dos días el iPhone no se conectaba de forma automática y me volví un poco loco. No solo me volví un poco loco sino que pensé que el auto tenía una falla o el sistema del auto tenía una falla. Después empecé a pensar que me ha sucedido que tenía que ver con el Fwing World, con AI-215. A veces trae fallas con lo que es Apple CarPlay. De por sí la actualización a la 12.2.1 venía con algunas mejoras de algunos teléfonos que se colgaban con Apple CarPlay. En el día de hoy creo que estoy grabando este programa. Sale el iOS 15.3 aparte. Hago el comentario. Pero no obstante, más allá de eso, me volví un poco loco. Entonces yo trataba de hacer la conexión manual porque si conectaba a través de cable no me reconocía Apple CarPlay. Me ha pasado algún viaje viajar sin Apple CarPlay, sin música, por más que ponía a conectar el teléfono de manera por Bluetooth y poder reproducir la música. Pero de bronca no lo conectaba. Había llamado en su oportunidad a los dos días de retirar el auto al concesionario y me dijeron que lo lleve para ver si había un problema en el sistema y poder ejecutar la garantía. Cosa que no hice. Porque no es que no mandaba a Apple CarPlay, sino que a veces, de vez en cuando, no se me conectaba de manera automática. Entonces yo tenía que ir a la configuración del teléfono, a conexión de Apple CarPlay y conectar el iPhone que ya estaba grabado, elegido como favorito, de manera manual. Apretando solamente un botón. Algo que me llevaba dos pasos en la pantalla. Entonces, cuando no iba de forma automática, lo hacía a través de esta manera. Pero ¿qué sucede? Muchas veces esta opción de conectar el teléfono de forma manual para Apple CarPlay no me aparecía en gris. O sea, como anulada. No lo podía hacer. Y de vez en cuando, en el andar del auto, se me habilitaba y podía conectar el teléfono. Podía habilitar la conexión al teléfono de Apple CarPlay. Pero no entendía. Dije, qué mal que anda esto, decía yo. Generalmente se me conecta de forma automática a Apple CarPlay y cuando no, puedo conectarlo de manera manual, pero cuando se me habilita en el transcurso del trayecto. Y me ha habido trayectos en donde no lo he podido hacer. Generalmente los trayectos largos, cuando venía en autopista. Hasta que me di cuenta de algo muy, muy bueno. ¿Por qué no se me habilitaba o no arrancaba Apple CarPlay de una en mi teléfono? Muy simple. Soy medio nabo, pero es una cuestión de seguridad. Sí, soy medio nabo, ya lo sé. Risas vienen bien. Es una cuestión de seguridad. Cuando Apple CarPlay no arrancaba de manera automática, apenas arrancaba el auto, era porque salía, arrancaba muy rápido en el andar. Y cuando no se me habilitaba Apple CarPlay y yo quería habilitarlo de forma manual y no tenía la opción para poder hacerlo, la tenía apagada, era porque el auto estaba en movimiento. No es porque andaba mal el teléfono o no es porque tenía algún problema en el sistema de mi auto. Cuando arranco, si arranco muy rápido, o sea, estoy hablando de 5 segundos, Apple CarPlay se conecta de forma automática en cuestión de 3, 4 segundos, a veces menos. A veces puede tardar 3, 4 segundos. Entonces hace que lo tenga que hacer manual, porque ya arranqué. Y si estoy en movimiento, si estoy en movimiento, no me deja muchas funciones de lo que sería el estéreo que se maneja a través de pantalla, habilitarlas. Me aparecen anuladas. ¿Por qué? Porque el auto tiene un sistema de seguridad de que yo no puedo manejar configuraciones del estéreo, vamos a ponerle estéreo, pero del panel de navegación, etcétera, si el auto está en movimiento. Entonces, ¿por qué de vez en cuando se me habilitaba y no se me habilitaba para activarlo manualmente si Apple CarPlay no se había activado solo? ¿Por qué? Porque estaba en movimiento. ¿Y por qué se me habilitaba? Porque frenaba en un semáforo y esas cosas. Pero yo no me daba cuenta hasta que ayer me di cuenta. Por eso me ha pasado que a veces he arrancado muy rápido. He agarrado autopista y viajaba todo el viaje sin que Apple CarPlay se me haya conectado de manera automática y sin que me haya aparecido en las configuraciones para que yo lo pueda conectar de forma manual. Siempre sin cable, estoy hablando, de manera inalámbrica. Entonces ahí fui cuando me di cuenta que soy bastante nabo, de vuelta a sonrisas, y saber que Apple CarPlay siempre se me conecta de manera automática. Si arranco muy rápido, tengo que darle unos segundos si no se conectó. Y si no se conectó porque quería arrancar rápido el auto, bueno, en un semáforo o tengo que frenar un segundo, no tengo que ponerlo ni en punto muerto, el auto es automático, ¿no? No tengo que frenarlo, ponerlo en parking y nada por estilo. Solamente con frenar el movimiento del auto me aparecen todas las opciones de la configuración. ¿Por qué es una enseñanza? El otro día, por mirar la pantalla, casi me doy un palo. Las pantallas de los autos nuevos vienen con mucha información, vienen con mucha data, son muy buenas, pero también pueden llegar a ser riesgosas, y es por eso que vienen los controles al volante, y es por eso que mi auto, gracias a Dios, no me deja tocar ninguna configuración si yo estoy en movimiento. Aprendamos a manejar con cuidado. Lo digo a mí mismo, es algo para tener en cuenta. Soy Arroba de Abisito Loco. Chau, y muchas gracias.